Ha pasado un año desde que los estudios se estrenaron Barbie y Oppenheimer y yo aún me pregunto ¿Cuándo se vuelve realmente emocionante ir al cine? Este año no sé cuál será el verdadero intento para que la gente vuelva a los cines como el de Barbie y Oppenheimer Y hey, no estoy insultando a ninguna de estas películas en específico, sino a la industria que las crea Últimamente siento que cada que voy al cine salgo sintiendo nada Me emociona más el pensar de qué sabor van a ser las palomitas, los pochocos, los cabritos que realmente las películas que he visto últimamente Y no me malentiendan, he investigado lo suficiente Por ejemplo, Oppenheimer sabía que iban a estrenar las cámaras de sesenta y tantos milímetros Y se iba a ver impresionante en blanco y negro Y sí, se vio impresionante, pero el guión y la historia no eran impresionantes En ningún momento sentí la atención o sentí que se representase algo extraordinario Quizás muchos piensen que es una película adulta, pero no por eso tiene que ser aburrida Por ejemplo, en Interestelar, el mismísimo Christopher Nolan se tomaba el atrevimiento de simular los agujeros negros según la física Y acá, trabajamos con físicos pero nunca vemos lo que hacen Nunca vemos la física en otro lenguaje que no sea en un pintarrón Yo soy una persona que odia hacer críticas de cine porque genuinamente voy a consumirlo Porque de por sí hay que pagar Y la verdad es que no me gusta sonar como un viejo tacaño que dice Uy, esta no vale la pena o esta sí vale la pena Hay películas con las cuales conecto y otras no Mucho depende mi estado de ánimo y mi estado mental Sin embargo, en 2019 me encontraba viendo dos veces algunas películas Como la de El Faro, por lo increíbles que eran Unas por accidentes casuales y luego volviendo con mis amigos Consumiendo total cantidad de sustancias para comentarla y sentir la película Genuinamente era divertido solo sentarnos a ver este nuevo estreno Por lo tanto, para mí ir al cine conlleva una cierta diversión y desconexión Yo no soy de esos que critican las películas como una fórmula Porque no tengo un canal de YouTube para hablar semana a semana O decirte si vale o no vale la pena Yo creo que ir al cine es algo muy sustancial y depende de con quién vayamos Como vayamos y qué vayamos a hacer Que la película conecte más o menos con nosotros Ese mismo año, vi mi primer película coreana en el cine Y uff, la terminé repitiendo Parásitos de Bo Jong-ho Una auténtica joya que siempre recordaré haberla visto varias veces en el cine por voluntad propia Y es que era eso, el cine se sentía como que te dejaba con una sensación Y es que esta película y su narrativa son fantástica Y es que esta película y su narrativa son fantásticas Como está construida y como todos los detalles terminan creando una historia que explota Y te corcome por dentro Uff, es una absoluta joya Extraño esta clase de cine Entré únicamente porque tenía plata, ganaba bien porque estaba Shingeki Y salí viendo una obra maestra Volví Jamás me volvió a ocurrir algo así Ese mismo año Tarantino nos dio una lección de cine Hasta hoy día sigue defendiendo Érase una vez en Hollywood Recuerdo que salí y no me gustó tanto Porque la sentí muy lenta, no la entendía Como tipo lo que quería hacer ahora Nolan con Oppenheimer Una película para los americanos Sin embargo, después de ver la película Dos veces se disfruta más Ahora Tarantino dice que esta es su mejor narrativa Y es cierto Es un tanto más disimulada Adulta Pero no deja de ser divertida Yo iba con unas expectativas Y con una hamburguesa double western De Carl's Jr O sea, estaba más enfocado en mi hamburguesa Y en consumir algo Que en disfrutar de la película Cuando le di el enfoque a la película La disfruté por su propio ritmo En Blu Ray Otro día en mi casa Se volvió favorita Hasta hoy día La sigo viendo una vez al año O cada que me da picazón Por ahí La última vez fue en Navidad Del año que acaba de terminar Y me reí un montón El personaje de Hakari De Jujutsu Kaisen Está basado en Brad Pitt Y yo creo que Me encanta el final que tiene Con los de Charles Manson Yo creo que esta película Tuvo un error Al momento de venderse Como esta masacre De la familia Manson Haciéndonos investigar Cosas que nunca se vieron Pero la película en sí Es genial Una vez entiendes De que va realmente Y no lo que tú quieres ver El ácido Esta sustancia Que consume por accidente Cliff Yo lo probé ese mismo año Es de mis sustancias favoritas Y yo entiendo Que las personas Que no consumen Este tipo de sustancias Por decirlo así No comprenden Algunas cosas Y es por eso Que esta película Se volvió favorita Precisamente Porque fue un año En el que coincidimos En muchas cosas Y en parte esa es La magia del cine Creo yo El cine como producto En 2015 Disney y Star Wars Comenzaron la publicidad Por el despertar De la fuerza La gente Yendo a medianoche A consumir palomitas Y a derrochar dinero Como estos eventos Se impactaron en mi vida Pues bueno Fue a través del universo De Marvel Porque Star Wars Como que si me gustaba Sin embargo Yo no estaba desesperado Por saber lo que iba a pasar En ese entonces Y la verdad Es que por Facebook Te enterabas de todo O sea Genialmente me arruinaron Lo de Han Solo No me estoy quejando Pero yo creo que Te enterabas de todo Y poco a poco El ir a un estreno Se fue convirtiendo En una de esas experiencias Que nos causaban Comezón Después de El último Jedi Creo que fue en 2017 Mucha gente comenzó Los debates Y les gustó Una de las películas Y ya comenzaba La funa Una vez terminaba El estreno La gente estaba Como loca Queriendo saber Si iban a funar Si iban a aplaudir Si iban a llorar Si iban a reír Así que Esos estrenos Impactaron De manera impresionante En Hollywood Y como las empresas Trataban de crear Productos parecidos Para crear Esta ola De reacciones En el público Y consumirla Rápidamente En un fin de semana Porque esto Influye En negocio americano Como están Los tickets El primer fin de semana El primer mes Etc Pues las películas De Star Wars Y Marvel Comenzaron a sentar Como se crearía Un producto Que se tuviese Que consumir Como pan caliente Mi acercamiento Con los estrenos Y estos eventos Masivos Fue hasta la película De Infinity War ¿Por qué? Porque quería Compartirla con mi hermano Y pasar un buen rato La verdad No me arrepentí La vi Libre de spoilers Y yo salí De la sala De cine Totalmente Mudo Los Avengers Habían perdido Y Thanos Había chasqueado Los dedos Desapareciendo A la mitad Del universo La película La volví a ver El día siguiente Y todas las salas Estaban llenas Y con razón Me acuerdo Estar desesperado Por volver a ver Las escenas De Titán Los efectos especiales Y como Doctor Strange Hacía su despliegue Genuinamente La película Era fantástica En verdad Que no me daban ganas De saber nada De in-game Hasta pisar otra vez La sala de cine Durante un año Fue ahí Donde me di cuenta Que la experiencia Cuenta un montón Y que hay que respetarla Y que los productos También se crean Quizás pensando En esta experiencia Como lo fue Spider-Man Sin regreso a casa No Way Home Que después de verlas Otra vez Como que ya no tienen Lo mismo Que causaba Infinity War Que hasta hoy día Me parece genial Y la cúspide De Marvel DC ese mismo año En octubre Nos enseñó Como no tiene que tocar Temas épicos Sino construir Un buen drama Construir algo Obscuro Como bien saben hacerlo Una fórmula Que se ha intentado Replicar Con las películas Del caballero De la noche Y es que El Joker Me aceleró el corazón Con su final Tan reflexivo Tan dramático Y tan desgarradora Historia Fue una de esas sorpresas Que nos hacen Volver a creer En los superhéroes Y sus historias Y sobre todo Esperar Un gran villano En pantalla Mucho más grande Que el héroe Es siempre el villano Con el que comparte Pantalla Hasta que se la roba Como es el caso Del Joker Que desde la muerte De Heath Ledger Se había quedado grabado En el consciente Colectivo Como uno de esos Personajes Míticos Que no tendrían Comparación Hasta que llegó Joaquin Phoenix Con un hambre De Oscar Interpretando Un personaje Sumamente complicado Sin duda Una de esas películas Inesperadas Que con su giro Te dejan el corazón Como si fuese A estallar Una joya Realmente Es importante Conocer el contexto Porque mientras Marvel nos presentaba Todo esto cósmico Y citanos Y si las gemas Etcétera Acá Se nos retrataba Nueva York Y la decadencia Humana Los superhéroes Iban a otro extremo Y DC Nos sorprendía De manera extraordinaria Es por eso Que esta película Me parece Que es importante Barolarla Porque competía Con el público Que va a ver Las películas de Marvel Todo lo que ya te mencioné De los estrenos Y logró colocarse Un proyecto arriesgado Por tocar Un tema Funable Fue lo que hizo Taika Waititi Con Jojo Rabbit Explorando La temática De la segunda Guerra mundial Y sobre todo El tercer Reich El director Interpretando Al personaje Más funable De la historia Como en su día Lo hizo Charles Chaplin Para interpretar A Stolfo Hinkle Una película Que tiene un aire De otra época Me recordó mucho A la película De Chaplin Sobre todo Por combinar El humor Con esta temática De guerra Recuerdo haberla visto En el cine Con mi hermano Y los temas Que maneja Como la maternidad Conservar El buen humor En situaciones complicadas Los colores Y el tono Del director Me hicieron Darle un ojo Nuevo A las historias De guerra Porque genuinamente Películas Como la vida Es bella Entre otras Nos tratan Un lado Muy triste Acá Uno va De varias emociones Uno se siente Sumamente triste Pero al final Hay color Hay esperanza Hay alegría Hay muchas cosas Y espero que esta película Me encanta Porque además Esta históricamente Basada en un evento Que siempre me ha interesado Desde niño Por lo tanto Yo me acuerdo Antes de conocer Shingeki Antes de todo esto Estudiando para mi examen Extraordinario Porque reprobé Historia universal Contemporánea Y aprendiéndome Con documentales Y cosas E intentándolo Realmente intentándolo Para pasar ese examen Y también ser más inteligente Yo no solo quería Probar el examen Quería ser inteligente Y recordé esas épocas Por alguna razón El cine Tenía mucha magia En ese año A24 Es una gran productora De películas Y en muchos casos Sellos de calidad Sin embargo Yo me obsesioné Con ellos Con la película De Midsommar Dirigida por Ari Aster Acá Se mencionaba El culto A la figura De Ymir Y sobre todo Se nos enseñaba Una película Con un lenguaje visual Sumamente rico Hasta hoy día La tengo en Blu-ray Porque me encanta Visualmente Lo que enseña Es de esas películas Con las cuales Quiero agarrar al director Y que se siente A explicarme Qué significa Cada plano Por qué puso Esas imágenes Allá Y estoy seguro Que jamás Lo va a hacer Y si lo hace Tiene que Drogarse Consumir sustancias Contigo Y posiblemente Entiendas menos Porque Genuinamente Así dice Que da las pláticas Tiene que estar En una sintonía Medio Que muchos Criticarían Para poder Explicarte Sus películas Con total libertad Y sin que lo funes Lo veas raro Le des Dislike O te des Suscribas De su canal Bajándole la autoestima Por lo tanto Ari Aster Es uno de esos Ñoñazos De Hollywood Es decir Que saben Muchas cosas Que manejan Planos Cifrados Como los que Estás viendo acá Que tienen cosas Que no se pueden entender Si él no te las explica Porque así es Por más que investigues Por tu cuenta Necesitas Información Mucha información Para entenderla Y es por eso Que me encanta Porque ahí Encuentra uno También La magia En saberse Ignorante Y querer Conocer Más Pedir Más Y querer Ser más Inteligente Me pasé Muchos años Esperando Una nueva Película De Ari Aster Hasta que Llegó En 2023 Y Me decepcioné No la entendí La vi una vez Y yo no la quise Volver a ver Yo creo que eso Me ha pasado Últimamente Con muchísimas Películas Las veo En el cine Y luego Ya no me dan ganas De volver a verlas En mi casa Ni comprarlas Ni analizarlas Ni saber Qué significa Porque Genuinamente Sé que no significa Nada No conecté Al menos Era mi idea Al principio Que no significaba Nada Porque yo no conectaba Ahora Con Ari Aster Me di cuenta Que quizás Hollywood Está pasando Por una crisis Al momento De enseñarnos No hay ningún Hilo narrativo Obligatorio Hay autores Que hacen Lo que quieren Y que se toman Tantas libertades Que al final No se entiende Uno no conecta Y es imposible Una diferencia Es lo que hizo Con Midsommar En el cual La información Está ahí Y uno Pues voluntariamente Va investigando Y otra Muy distinta Un proyecto De arte Demasiado complejo Para que nadie Lo entienda Y Pretexto barato Para no tener Una buena narrativa Siendo que encontré Ese problema También En Poor Things De Giorgos Lantimos Un director Que respeto muchísimo Había visto en internet Un post Que comparaba Varias de las escenas Con Metropolis Del maestro Fritz Lang Es por eso Que me animé A intentar ver Esta película Sobre todo Por los visuales Como ves Visualmente La película Es un deleite Como para ponerse Hasta el mismísimo huevo Y solo verla Pero por algunas razones Incómoda Y no se entiende Yo la vi Sin esperar nada Realmente No iba a hacer Un video Ni nada La descargué Y me costó 9 GB De espacio En 4K Decente Y si Me encontré Con un trabajo Que se ve espectacular Cada cuadro Es una pintura Para colgarse En el lubre Son referencias Bonitas Al cine Al cine De Fritz Lang El cine De verdad Antiguo Tiene planos Que se graban En la memoria Pero la historia No conecto Con la historia Por alguna razón No puedo conectar Y yo quería saber Si alguien había pasado Por esto O está pasando Por esto Con las películas Nuevas Que se ven muy bonitas Pero el argumento Es insípido Las veo Porque mis ojos Necesitan comer Así lo siento Pero a su vez Siento que mi cerebro Me pide algo más complejo Que está en libros Manga En lectura O en cosas llenas De detalles Porque acá Si Hay detalles visuales Pero no significan Nada Yo de verdad Siento que Desde Christopher Nolan Hizo Tenet De una forma Aburrida Sin más Intencionalmente aburrida Los autores Han confiado Y han entregado Productos aburridos En 2019 También me topé Con películas Que no me terminaron Gustando del todo Y que podría calificar Como malas Pero a pesar de eso No son malas películas Simplemente No me despertaron Algo Como lo fue Ad Astra Recuerdo que pensé Que era como Interestelar Pero con Brad Pitt Un autor Un actor Que respeto mucho Por lo tanto Quería verla Porque me interesaba El espacio Y si Hubieron momentos En los cuales Sentí una profundidad Como cuando Describía Como era el Subway De la luna Esta curiosidad Por conocer Vida en otros planetas Y como quizás La respuesta Es más interesante Que la pregunta Como nosotros Haciéndonos Expectativas De lo que es La película Teníamos Como muchas Expectativas De la respuesta Que íbamos a recibir Pero como el propio Navegante En la película Terminábamos Decepcionados Siendo el viaje Lo más importante Un viaje Que uno tiene que sentir E interpretar Por su cuenta Encontrando Propias respuestas Así que a pesar Que eran películas Vacías Que no me despertaba Nada Encontraba Un propósito En ellas Desde el final De in game Parece que Marvel Se ha metido El pie Solo Y también Parece ser Que los Spider-Man Sigan creando O siguen siendo El único camino Para tener Algo emocionante Como lo que ocurría En los estrenos De antes Ahora el cine Ha decaído Tanto Que con una mente Solo otra película De Spider-Man Podría levantarlo Para mí Lo cual se me parece Muy triste Porque me encantaba Mucho esta industria Quiero saber Que piensas tú Y cuando fue Tu mejor año Siléfilo Cuáles fueron Las mejores películas Que viste Y compárteme Tu opinión reciente Si también has sentido Que las películas No van de nada No despiertan Nada En los espectadores Porque generalmente No lo quieren hacer No porque no puedan No quieren Esa es mi idea Que no quieren